En esta práctica vamos a aprender a trabajar en campo estéril con la finalidad de preservar la esterilidad de las formas farmacéuticas, desde su preparación hasta su administración a los pacientes. Ciertas preparaciones farmacéuticas, instrumentos médicos y útiles destinados a estar en contacto con heridas en la piel, mucosas u otros órganos internos necesitan ser estériles. En concreto, las preparaciones farmacéuticas destinadas a ciertas vías como la vía parenteral o la oftálmica, al ser estas vías susceptibles de introducir contaminación pueden dar lugar a infecciones que pueden ser fatales. Es por ello que las formas farmacéuticas para estas vías deben mantener la condición de esterilidad desde que se producen, se envasan hasta que se administran al paciente. En las clases de teoría se explican y presentan los diferentes métodos de esterilización y cuáles son los parámetros claves a la hora de obtener productos estériles. En muchos casos las formas farmacéuticas tal y como se dispensan no constituyen la forma farmacéutica final y es necesario realizar diferentes operaciones como por ejemplo reconstituir un polvo liofilizado o realizar una dilución apropiada para obtener dicha forma farmacéutica final. Es clave que dichas operaciones se realicen de forma que se preserve la esterilidad del producto. Para ello se utilizan salas o cabinas que permiten trabajar en campo estéril y que con determinadas precauciones en su uso se garantiza la menor contaminación posible de la forma farmacéutica final. En nuestro caso, como es común en los servicios de farmacia, utilizaremos una campana de seguridad biológica tipo 2. Dichas cabinas permiten tanto la protección del usuario, del ambiente como del producto. La campana que encontraréis en el laboratorio de prácticas es una campana de flujo laminar de tipo horizontal. Tal y como se explica en las clases de teoría, estas campanas se caracterizan por generar un flujo de aire laminar que previene el depósito de agentes patógenos y otras partículas sobre los útiles y las preparaciones que se encuentren dentro de la cabina. El aire utilizado se encuentra libre de partículas mayores a 5 micras por metro cúbico y presenta menos de una unidad formadora de colonias por metro cúbico gracias al uso de filtros EPA. Además, estas cabinas se encuentran equipadas con luz ultravioleta que mantiene la esterilidad cuando la campana no se encuentra en uso. Una condición imprescindible para asegurar la estabilidad dentro de la campana será el uso de útiles estériles, además de evitar la contaminación de elementos dentro de la campana. Para ello se debe utilizar un spray de etanol al 70% para limpiar las superficies antes de introducirlas dentro de la campana, incluyendo también los guantes del operador. Existen una serie de precauciones cuando se usan cabinas de flujo laminar para preparación de formas farmacéuticas estériles. A continuación listamos las más importantes. Deben introducirse útiles o preparaciones estériles que serán limpiadas superficialmente con un aerosol de etanol 70% al introducirse. Al iniciar y finalizar el uso de la campana, debe limpiarse la superficie de la misma con etanol 70% u otros productos diseñados para ello. Al iniciar su uso se debe encender el flujo de aire y se debe apagar la luz ultravioleta para evitar lesiones en el operador. Al finalizar su uso se debe apagar el flujo de aire y volver a encender la lámpara ultravioleta. Cuando se manipulan los útiles dentro de la campana no se debe interrumpir el flujo laminar sobre las superficies que están en contacto con la forma farmacéutica, por ejemplo la punta de la jeringa, aguja, tapón de un vial. Debe distinguirse claramente un área donde se dejarán los útiles que ya no se vayan a utilizar y los desechos para evitar contaminación cruzada. Se debe evitar que los útiles toquen superficies que sean susceptibles de contaminarlas. En el siguiente vídeo podréis observar un ejemplo de preparación de un medicamento para inyección intravenosa a partir de una solución concentrada. En este vídeo se puede observar cómo la operadora utiliza un autoclave para producir la esterilización del vehículo que en este caso será una solución salina. Al finalizar este vehículo se debe transportar adecuadamente al interior de la campana de flujo laminar. Como hemos comentado todos los útiles dentro de la campana deben ser estériles. Se apagará la luz ultravioleta, encenderá la luz y se encenderá el ventilador. Todos los útiles habrán sido previamente esterilizados antes de introducir en la campana y debemos organizar los útiles en la campana de la forma más adecuada. Aquellos que no sean estériles deben ser limpiados con etanol al 70%. Incluiremos también la limpieza de los guantes que utiliza el operador con el mismo spray de etanol al 70%. Al iniciar es importante prepararnos todas las soluciones que vamos a utilizar para poder trabajar lo más cómodo posible. Utilizaremos una jeringa para medir el volumen apropiado de la solución concentrada. Es muy importante que desplacemos toda burbuja de aire que se encuentre dentro de la jeringa. Acoplaremos un filtro de 22 micras para también producir filtración esterilizante. Es importante rellenar el volumen muerto existente en el filtro. Una vez se haya rellenado podremos medir el volumen apropiado que vamos a introducir en el vial. Utilizaremos viales estériles y evitaremos cualquier contacto con la boca del vial. Entonces introduciremos la solución concentrada evitando siempre el contacto entre las superficies. Utilizaremos el material apropiado para medir grandes volúmenes o volúmenes más grandes. En este caso utilizaremos vehículos salinos, es decir, una solución salina para producir la dilución del medicamento que estamos preparando. Recordamos que es importante no interrumpir el flujo laminar del aire al rellenar con el volumen apropiado de la solución estéril. Finalmente deberemos tapar adecuadamente el vial para poder extraerlo de la campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!